también le toca viajar a la real balonpédica linense que tendrá que jugar el domingo por la tarde a las 4 ante el almería b es un duelo en la zona alta de la tabla clasificatoria la balona recuerden que se ha colocado tercera clasificada tras la victoria del pasado fin de semana por tres goles a cero ante el sanroque del epe un partido polémico por los dos penaltis a favor que le pitaron al conjunto alvinegro mientras que la almería b viene de perder 2 a 1 ante el palo el filial almeriense que se logró poner por delante en el campo malagueño pero era el palo el que consiguió darle la vuelta al marcador hoy hemos hablado con rafa escobar de ese almería de balona una nueva piedra de toque para testar el momento del conjunto del campo de gebraltar sobre todo porque todo lo que está ganando en casa no está terminando de sumarlo fuera no quiero que nadie se relaje no quiero que nadie esté fuera de onda estamos yo creo que es muy mentalizado y en el momento importante o en él si digamos en el sitio clave del campeonato bien posicionado en la tabla clasificación y bueno pues quiero a todo el mundo en alerta en tensión concentrado y sobre todo pues con la ilusión y la activación lógica de un partido con que bien las comentaron es importantísimo para los intereses propios un partido donde hay más de tres puntos en juego donde puedes dejar a tu rival pues bueno un poco tocado en el sentido de que nos podríamos ir a a la friolera digo friolera porque con la igualdad que existe en el grupo y con el equilibrio que hay irte a siete puntos de un rival directo ya es importante para encarar las 12 últimas jornadas y todo lo que yo conlleva no el estado anímico el empujón moral que cogería el equipo los jugadores el grupo bueno yo creo que tiene todos los condicionantes pues para decir o decidir que el partido es de los grandes y de los importantes necesito a los 21 enganchados motivados ilusionados con rendimiento con buena predisposición implicados y bueno le da la enhorabuena no por él por el entramiento que han hecho no de esa manera bueno podemos ir con la cabeza bien alta a competir a almería estos fútbol nos vamos a enfrentar un buen equipo puede ocurrir cualquier cosa pero hay muchísimas posibilidades de que el equipo se venga con los tres puntos en juego y eso pues te lo da bueno las sensaciones de la semana las sensaciones de los chavales para la balona la clave es intentar seguir mantenerse en la zona alta de la tabla clasificatoria ante un almería de que también está en esa zona alta luchando por jugar quién sabe si el plego de ascenso a segunda división dejamos a un lado la segunda vez nos vamos al grupo décimo de tercera son 30 las jornadas que se van a disputar ya este fin de semana todas se juega el domingo al completo a las 11 y media con el ceuta a las 11 y media también el san juan los barrios a las 12 guadalcacín cádiz vela palma mairena peña deportiva rociera alcalá coria recreativo de huelva b y cabecense lebrijana a las 4 y media gerena sanluqueño a las 5 algeciras san roque éxija sevilla c y san fernando arcos comenzamos por el más madrugador el conil que empieza a tener su particular turmalet ante los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria este fin de semana le toca el ceuta el domingo a las 11 y media como decíamos en la buena noticia para los de equipo prieto es que va a tener a la plantilla prácticamente al completo disponible solamente tiene sancionado a un futbolista que por cierto la pasada semana era expulsado por un penalti cometido en el campo del san roque así que con él y ceuta la previa que nos hacía aquí coprieto empezamos a jugar contra equipos que en según la clasificación son superiores a nosotros y y bueno pues con la expectativa de haber qué posibilidades podemos encontrarnos durante el transcurso del partido y intentar sacar algo positivo para para subir creciendo como como equipo y sobre todo para evitar estar lo más leo posible de la clasificación de la zona peligrosa ahora mismo estamos ya te digo con 37 puntos en la décima posición donde bueno estamos viendo a ocho puntos a los rivales que están ahora mismo en descenso y y bueno pues sabiendo que nos vamos a encontrar ahora con cinco partidos muy complicados pero bueno que entendemos que tenemos que competir intentar sacar un buen resultado para para evitar llegar al final con con esos problemas que pueda acarrear los nervios y el estado de ansiedad de tener que conseguir puntos obligados pues pablo la única baja para el conil en ese partido en el que recibirán el pérez ureba al ceuta la unión deportiva los barrios juega también a las once y media lo hace en el campo del san juan nos vamos al domingo a las 12 menudo derbi el que se va a vivir entre el guadalcacín y el cádiz b un derbi en la zona baja de la tabla clasificatoria hay que recordar que el filial amarillo caía a los puestos de descenso después de que se jugara el pasado miércoles el partido aplazado entre el san juan y la peña deportiva rociera que ganaba el conjunto sevillano el cádiz b que lleva sin ganar todo este año 2015 y además es un partido clave porque en la ida ya el guadalcacín ganaba por la mínima en el rosal por cero a uno por lo cual también está en juego el gol a veras fernando niño ya deja atrás con su equipo el enfrentamiento entre los cinco primeros clasificados de la tabla clasificatoria toca jugar la liga del filial cadista casi casi hemos pasado ya una raza no de enfrentarnos al equipo de arriba de la parte alta de la clasificación que la verdad que el equipo ha competido bien hemos dado la cara en todos los partidos pero bueno que la diferencia existe no y está ahí no y bueno ahora sí es cierto no que son partidos ya sobre todo esta semana ya no con rival directo el guadalcacín va a los puntos de la nuestra y ahí donde donde vamos intentaremos de que nos subimos los puntos no para para empezar a ya escalar en la tabla y ir consiguiendo resultados positivos bueno el guadalcacín también se llevó bastantes jornadas ahí abajo ahora ha encadenado unos resultados buenos dos partidos siguen ganando ha conseguido salir de ahí y bueno hay que esta cosa ahí bastante apretada en la parte media baja y ganas dos partidos te pones bien pierdes todo te va metiendo ahí la verdad que está la cosa muy igualada y a partir de ahora va entrando en juego todos estos factores ya ellos consiguieron la victoria aquí cero uno no creo si no mal recuerdo ahora toca ir allí ellos van dos puntos arriba aparte del gol a verá que es importante también el ganar allí pues pues sabes que va que vas a salir de ahí no porque lo mete lo mete a ellos y bueno un partido importante y un partido que bueno que tanto un equipo como otro vamos a ir a por todas no y a intentar de conseguir la victoria nos vamos a la tarde a las cuatro y media el gerena va a recibir al atlético salud eugenio y con muchos problemas el conjunto de jose herrera tengo que mirar hasta la chuleta por ejemplo pilón fue operado hace dos días de una fractura maxilofacial son bajas por lesión jose cristian terán y alberto jiménez por el contrario vuelve ramírez diego ramírez después de conseguir superar unos problemas laborales que le impedían entrenar y jugar con el cuadro verde y blanco también regresan frank ricky y ceballos tras cumplir partido de sanción este último eso es a las cuatro y media ese gerena sanluqueño que es el segundo contra el cuarto tenemos a las cinco de la tarde otro partido también de los de arriba el que enfrentará al san fernando con el arcos el conjunto isleño que dejó pasar la oportunidad de sumar 10 derrotas de manera con 10 victorias perdón de manera consecutiva se quedó tan solo el 9 tras el empate a 1 en el campo del alcalá fue presentado el pasado miércoles camacho como portero del conjunto azulino va a tener problemas más segosa en el lateral derecho con problemas sergio iglesias lesionado para las cuatro próximas semanas con una rotura en el isquiotibial nano tendrá que buscar algún que otro apaño para ese lateral derecho por parte del arcos de queco rosano sólo dos victorias como visitante lleva prácticamente una vuelta completa sin ganar lejos del barbadillo y además hay que contar con el 0 5 que encajó el arcos en casa en el partido de ida recupera que coa romero al central al último fichaje y no tiene ninguna baja el cuadro arcense tanto más segosa como queco rosano nos han hecho la previa de este san fernando arcos pues bien una semana un poco atípica en el sentido de que las semanas de trabajo normalmente van acompañada de un estado de ánimo nosotros llevábamos nueve victorias consecutivas el no haber conseguido esa victoria pues conlleva un proceso de cambio unas charlas un poco distintas no y pero bien quitando eso ha ido más o menos bien hemos tenido un percance importante que es la no sabemos si la lesión de tati porque aún no está diagnosticada pero sí que se ha tenido que retirar de los entrenamientos y entonces pues estamos ahí un poco a la espera de qué es lo que ocurre con él ha sido así las novedades más importantes dentro de la semana vamos a ver aún no lo sabemos en un principio son unas molestias es tuvo una acción donde se se sintió una molestia en el aducto entonces hasta que no pasen un plazo de 48 horas no sabemos esa evolución tenemos que esperar incluso para hacerse una ecografía seguramente se la haga por encima de todo está cuidar al jugador no no es tan importante este partido como si importante tati en su mejor forma y en su mejor versión para los últimos para los últimos partidos y para el tramo final para los platillos los partidos de promoción creo que ese es el objetivo que nosotros no hemos marcado no hemos marcado ascender para ascender hay que jugar primero una promoción perdón unas eliminatorias y en esas eliminatorias necesitamos al mejor tati no y para eso si ahora tenemos que prescindir de él durante tres cuatro o siete días lo vamos a hacer bueno nano sí porque no no se confirmó que tiene una rotura en el ischio y va a estar de tres a cuatro semanas de baja no bueno es es un problema en cuanto a que los dos laterales derecho con esa demarcación específica que tenemos en la plantilla pues los dos están tocados precisamente los dos del ischio y tendremos que inventar algo ya veremos a ver si jugamos con tres centrales o podemos adaptar a alguien ahí al lateral derecho que siempre lo ha hecho jorge herrero ha sido un poco el comodín que hemos usado para ya sea meterlo en el centro del campo en algunos de los dos laterales pero bueno vamos a esperar mañana vamos a ver que no haya más contratiempos que no con quién podemos contar definitivamente y un poco con las sensaciones de mañana como lleguen los jugadores a partir de ahí vamos a decidir los últimos detalles bueno yo creo que nosotros tenemos que mirarnos un poco nosotros mismos hay una hay un salto entre algunos rivales y nosotros eso eso conlleva que que el peor enemigo lo tengamos en casa yo creo que el peor enemigo que puede tener san fernando es la relajación la poca motivación la poca intensidad en algún momento una sobreexitación que también puede pasar no yo creo que si nosotros manejamos todos esos condicionantes somos un equipo que podemos sacar los partidos de casa con solvencia ya ya venga el arco venga el algeciras venga el gerena o venga el guadalcacín creo que si nosotros somos capaces de ajustar bien eso esos parámetros creo que que somos un equipo muy fiable en casa en el fútbol todo es posible por supuesto que está muy complicado porque hay rivales que lo están haciendo muy bien eso nosotros que lo estamos haciendo muy bien pues imagínate cómo están haciendo ellos creo que están dando un salto no y hablo de no hablo sólo del algeciras hablo también del gerena y me parece muy digna y bastante buena la temporada que está haciendo el sanluqueño y el y el ceuta creo que los cinco de arriba pues creo que se están mereciendo jugar a promoción y lamentablemente se va a quedar uno fuera no pero creo que son cinco equipos que están un poco por encima de lo que es la categoría o de lo que es con con respecto a sus rivales no entonces nosotros tenemos que asegurar lo máximo lo antes posible y lo más y lo más lo más pronto posible la promoción luego los cuatro asegurado uno de los cuatro primeros puestos y a partir de ahí pues bueno el fútbol te da cierta cierta sorpresa no yo creo que ahora está difícil pero no imposible tenemos que centrarnos en el partido de del domingo y así un poco sucesivamente no y a partido a partido y consiguiendo puntos y no establecer ningún ningún límite ni ningún objetivo tan tan a largo plazo el último puerto de montaña de con una con una rampa de hasta el 15 por ciento no pero bueno afortunadamente es el último que nos queda no 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 evidentemente el último difícil que nos queda porque nos quedará mucho difícil pero sí que es verdad que nos queda el último contra contra para mí el uno de los mejores equipos de la categoría con diferencia aparte y seguramente el más profesional del grupo por lo tanto es muy difícil combatir contra un equipo auténticamente profesional que se dedican a exclusivamente los jugadores a entrenar por la mañana y a competir y a vivir del deporte contra un equipo que es totalmente materno será difícil pero bueno nosotros sabemos que no tenemos nada perdido que tenemos que intentar hacer nuestro trabajo y todo lo que sea sumar es bueno y todo lo que no sea sumar es lo lógico son objetivos totalmente diferentes objetivos totalmente diferentes un equipo que juega a intentar no perder comba con los dos primeros puesto que se ha hecho para quedar campeón con algo de morbo también porque que corrosa no ha dicho que algún día entrenará al conjunto isleño y para finalizar esta trigésima jornada el partido del líder el que enfrentará al algeciras con el san roque no se le suelen dar bien este tipo de derbis campos gibraltareños al conjunto de mere hay que recordar que históricamente nunca el algeciras ha conseguido ganar al san roque en el nuevo mirador un líder que llega tras ganar por la mínima al cádiz de la pasada semana y con la derrota del gerena lesión de iván que continúa siendo baja por esa rotura en el ligamento cruzado baja de larga duración tampoco estará pepelu el delantero que llegó del betis y que todavía no se ha podido estrenar este año y a ellos hay que sumar la sanción de melchor todos ellos baja para el conjunto de mere tratamos de trabajar como lo hemos hecho hasta ahora en el hecho de estar tres puntos por delante ahora mismo del gerena no no cambia nada porque porque queda todavía muchísima liga porque porque ya la liga ha cambiado en varias ocasiones y no tenemos que desviarnos nos ha ido bien yendo con el clásico partido a partido y y es la realidad no el fútbol está tan igualado que el que pierde la perspectiva y saca un poquito de pecho pues termina cayendo aquí sea una circunstancia muy contundente que es que el algeciras nunca le ha ganado al al san roque como local en todos estos años en tercera división y y eso nos merece el máximo respeto nos vamos a encontrar un a un rival muy motivado un rival que es muy competitivo que tiene los conceptos muy claros y que nos va a poner en en un grado de dificultad máximo pues a las cinco de la tarde se jugará este algeciras san roque en el nuevo mirador para terminar y despedir los horarios en la primera categoría andaluza un partido que se ha jugado esta tarde el san luqueño vea el gaida duelo san luqueño precisamente mañana a las cuatro y media balón a balón de cádiz a las cinco chiclán a jerez también a las cinco roteña chiclán industrial y a las cinco y media villamartín los cortijillos sólo se juegan tres partidos el domingo a las once y media el chipión a san roque del epb y a las doce el olímpica valverdeña bazán y el jerez industrial mazacón nosotros nos vamos recuerden que este fin de semana nos es imposible ofrecerles en directo el partido entre la olla al orca y el cádiz por las altas pretensiones del conjunto murciano se llegó a un acuerdo incluso el jueves a primera hora de la mañana pero ese acuerdo fue roto de manera unilateral por la olla al orca por lo que finalmente no les podremos ofrecer el partido en directo si lo verán indiferido el lunes a las 10 de la noche nosotros nos vamos llega el momento de una pasión disfruten del fin de semana adiós 8 8 8 8 9 9 10 10